Hola, ¿cómo están niñas y niños de cuarto grado? Espero que se encuentren muy bien. Esta semana comenzamos con el tema de flauta, el tema se llama el laberinto del fauno. ¿Se escucha? Este tema es de la película el laberinto de fauno, me gustó porque se presta para que aprendamos la posición de fa sostenido 5, el cual más adelante iremos viendo con calma. Ahorita esta semana vamos a comenzar con puras posiciones ya conocidas que van en la mano izquierda, que estoy seguro no te van a pasar trabajo, el tema es lento ya en sí, pero te va a pedir que lo estudies, que lo practiques, ¿vale? Ahí te lo pongo para que no haya problema. Y me tienes que enviar la primera práctica del laberinto del fauno esta semana al terminar por allí del viernes, por allí del viernes, del jueves. Envíamelo por favor, recuerda que es importante que me envíes tu nombre y tu grado, ¿sí? Pues vamos a ponerle manos a la obra, recuerda cualquier duda que tengas, pues para eso estoy, con todo gusto te voy a atender. Cuídate mucho por favor, que estén bien, un abrazo. Que estén bien chicas, chicos. Adelante, vamos a comenzar. Adelante, vamos a comenzar. Adelante, vamos a comenzar. Adelante, vamos a comenzar. Y para el tema del laberinto del fauno vamos a usar posición de sí. posición de la, posición de sol, posición de dos seis, posición de re seis. y en esta ocasión vamos a usar posición de fa sostenido cinco. Fíjate bien, para el fa sostenido cinco, lo que vamos a hacer es como si tuviéramos un sol y vamos a agregar el dedo de la mano derecha, vamos a agregar nuestros dedos medio y anular estos dos, estos dos dedos en el orificio cinco y seis. ¿Te diste cuenta? Esto es aquí, fa sostenido cinco, fa sostenido cinco. Y esas son todas las posiciones que vamos a ocupar nosotros en el laberinto del fauno para nuestra primera etapa. ¿Cómo están, niñas y niños? A ver, miren, esta semana nos vamos a aprender, ya lo viste bien, el tema del laberinto del fauno. Bueno, el laberinto del fauno es un tema muy hermoso, de la película llamada así, el laberinto del fauno. Este es un arrullo, ¿vale? Pero me gusta porque se presta para tocar la flauta con la posición de fa sostenido, que es esta. Ahora bien, nosotros vamos a comenzar en esta ocasión sin ese fa sostenido, solamente vamos a comenzar con nuestras notas, que ya dominamos bien. Bien, mientras tanto te voy a mandar el fa sostenido, para que poco a poco lo vayamos aprendiendo en una o dos semanas. Fíjate bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a comenzar desde si. Y es si, la, sol, la, si, do, si. Eso es todo. Fíjate bien. Si, la, sol, la, si, do, si. Y quedamos allí, ¿te diste cuenta? Despacio, fíjate bien. Si, la, sol, la, si, do, do, seis. Si, las cuales ya tienes bien identificadas, entonces tienes. ¿Te diste cuenta? Esta semana te voy a mandar esta línea y la vamos a repetir. Fíjate bien. Luego vamos a tocar. Si, la, sol, la, si, do, la. Fíjate bien. Si, la, sol, la, si, do, la. Es un tema muy bonito, es muy bello este tema, sale. Y muy fácil de tocar. Fíjate bien entonces. ¿Te diste cuenta? No es un tema tan veloz, ni tan difícil. Hemos visto unos más difíciles. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa a mí, o que me apura de este tema? El fa sostenido cinco. El cual vamos a ver más adelante, sale. Ahorita, pues, nos quedamos con esta parte nada más. Y, pues, manos a la obra. Espero que se te facilite. Si no, cualquier cosa, aquí estoy, para las dudas. Adelante. Como con todos los ejercicios que hemos practicado, vamos a comenzar con este ejercicio igual, muy despacio, y poco a poco vamos a ir poniendo un poco más de velocidad hasta llegar al tiempo natural del tema. ¿Lista? ¿Listo? Dice así. Uno, dos, Dos, uno, dos, tres. Muy bien. Nuevamente, vamos a hacerlo en este mismo tempo, otra vez. Uno, dos, uno, dos, tres. Muy bien. Otra vez en este mismo tempo, vamos a volver a hacerlo, y cuento otra vez. Uno, dos, uno, dos, tres. Eso es todo muy bien. Ahora vamos a subir un poco de velocidad, y contamos de nuevo. Uno, dos, Uno, dos, uno, dos, tres. Muy bien. Bien, otra vez, en este mismo tempo, vamos a volver a contar. Uno, dos, uno, dos, tres. Ahora vamos a subir otra vez la velocidad, y contamos de nuevo. Uno, dos, Uno, dos, tres. Una vez más, vamos a ejercitar en esta misma velocidad, y contamos. Uno, dos, Uno, dos, tres. Muy bien. Ahora volvemos a subir un poco más el tempo, y contamos. Uno, dos, Uno, dos, tres. Nuevamente, en este mismo tempo, vamos a volver a medirlo. Uno, dos, Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Perfecto. Ahora vamos a subir una vez más el tempo, que es el ritmo, que es el tiempo natural del tema, y contamos. Uno, dos, Uno, dos, tres. Y volvemos a medir en este tempo. Uno, dos, Uno, dos, Uno, dos, tres. Y una vez más, volvemos a medir este tempo. Uno, dos, Uno, dos, Tres. Muy bien. Y hasta aquí, fin del ejercicio. Recuerda repetirlo cuantas veces a ti te sea necesario hasta tener un gran dominio de tus movimientos con las posiciones de la flauta. Y eso fue todo por esta semana. Espero que no tengan duda. Espero que todo esté bien, que no se les haga pesado el trabajo, pero si llega a ser así, que tengan algo que no comprendan, yo con todo gusto los puedo atender. ¿Sale? Pues eso es todo. Les dejo un abrazo, buena suerte, y que se la pasen bonito. Bonita semana. Bye. Adiós. 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 Adiós.